Hola a todos, buenos días, hoy es jueves 23, felicidad de San Jordi a todos Son las 8 de la mañana, estoy calentando el café porque acabo de volver de pasar a los perros Y voy a trabajar el primer día en mi nueva oficina A ver que tal va Topino está buscando la mosquita que se ha colado ahora en casa Porque tengo aquí abiertas las ventanas y también la del final del pasillo para cambiar un poco el aire y ventilar Y ayer me fui a dormir con un poco de dolor de cuello Creo que fue porque tuve tantos meetings que estuve hablando muchísimo Y hoy no me molesta tanto, así que... bien Y nada, voy a estar trabajando a tope porque hoy tengo mucho trabajo Tengo dos reuniones más, estoy en plan... Porque están reconfigurando un poco, digamos, el organigrama del departamento de marketing Porque tenemos un jefe nuevo de marketing En plan, el cabeza del departamento de marketing es nuevo A mí me han cambiado de jefa Mi jefa... sigo colaborando con ella en algunas cosas Pero ahora mi jefa es otra Así que ayer tuve reuniones por todo esto Estamos debatiendo todo el content plan para mayo Este es el tamaño de café que necesito para hoy Estoy muy dormidita hoy Hoy me ha costado mucho despertarme Albert sigue ahí durmiendo Y yo tengo que preparar cositas del trabajo Y aprovechando que es San Valentín, iba a decir, es San Jordi Quiero hacer una promoción con Cazando a Grace Y luego ponerlo en Instagram y tal Porque voy a bajar el precio, así que solo aprovecharé para hacerlo luego en el descansito Estoy un poco en la fase esta de la cuarentena Donde se me está empezando a hacer pesado Y ahora que nos quedan aún 20 días Pero nada Espero que estéis bien, que estéis animados Y hablamos luego Hola a todos Son ahora las 8 y algo Ya de la tarde Hace rato, rato que he terminado de trabajar Albert acaba de bajar a Bruno y a Maggie Y ha ido a tirar la basura Nosotros estamos aquí Le acabo de dar un premio a la gorda Y nada, hoy me ha llegado el monitor Que como sabéis tenía que renovar este Porque está... Bueno, hoy ha habido un rato que se ha apagado Y digo, estupendo, me quedan sin monitor Y ahora tengo este display extraño aquí Con estos tres Este es el monitor nuevo Que de hecho estoy súper contenta con él Es muy, muy, muy cómodo O sea, parece mucho más pequeño Pero tiene el mismo tamaño de pantalla Lo que pasa es que no tiene marco Este, como os digo, se va Y me estoy mal acostumbrada A trabajar con tres monitores O sea, me es muy cómodo Pero ahora mismo tengo el portátil conectado Al monitor nuevo Porque tiene conexión HDMI Y estoy usando el portátil Para editar los vídeos del canal Porque como os dije El Final Cut en este ordenador Va súper bien Y los nuevos plugins Y cosas de Final Cut que estoy usando No me valen con el iMac Así que ahora estoy usando este Para editar lo gordo del canal Y ahora pues lo puedo hacer bien Con esta doble pantalla Hola vaca ¿Qué tal el día? Has trabajado muy duro Y ahora acabo de sacar El... La bolsa de plástico De Ikea No sé si llaman la bolsa O no Que aquí es donde tengo La ropa de verano Y como estoy en plan organización total Pues digo Creo que le voy a echar un ojo Y a ver si puedo descartar algo Para ponerlo en el montón de Vinted Y pues si en caso Hacer más limpieza Y por cierto Que ayer no os lo enseñé Así es como ha quedado la habitación Os juro que parece gigante Pero bueno Tenemos las dos cunas Para los perros para dormir La cama está igual La cómoda la he girado La he puesto así en la pared Y he dejado aquí El escritorio grande Que este es el que ya tenía aquí Que lo he dejado con esta lámpara Y el trípode Para grabar los vídeos del bullet journal Que ahora Es lo que me voy a poner a hacer Porque tengo que grabaros Aún el final de abril Y como preparo mayo Así que nada Nos vemos mañana O luego Cuando sea Buen día Ay, se lo ha hecho de la vallada Y ya hemos ido a pasear Acabo de poner una lavadora Y ahora voy a empezar a ir A trabajar Mirad donde está Vela Está escondida Vela Hola Esta está súper roque Nos ha costado mucho despertarnos ¿Verdad que sí? Pero bueno Hoy no puedo hablar mucho Que tengo que hacer muchas cosas Ok Pues nada Buenos días Buenos días Buenos días Hola a todos Buenos días Hoy es sábado ¿Y qué vamos a hacer Albert? Pancakes Pancakes Vamos a cocinar pancakes Son las diez y media Nos hemos levantado hoy así de tranquis Porque hoy es sábado ¿Y yo sigo hasta antes con sueño tú? No Estoy como cansadita Bueno pues nada Estamos aquí Rello vamos a poner aquí todos los ingredientes Vamos a preparar la masa Y vamos a hacer pancakes Y Y Ven ya, ven ya, ven ya Y me voy a hacer un café Súper doradito este Pero Nuestros pancakes Chau ¡Bueno, bueno, bueno! Ni tan mal. Hola otra vez. Acabé de traerme un paquete de Amazon, que es otra cosa que pedí para acabar el rincón de aquí para organizar el maquillaje. Voy a desempaquetarlo y voy a montar mi tocador con el espejo que no os lo he enseñado y ahora os lo enseñaré. Así que voy a organizarlo y ahora os enseño cómo lo pongo todo. Ya lo he puesto. No sé si acaba de convencerme el apaño que he hecho con el espejo, pero de momento vamos a probarlo. Bueno, voy a enseñaros un poco cómo lo he organizado todo en los cacharritos estos, que son los que me he pedido por Amazon. Os dejaré en la cajita de información los links por si los queréis mirar. Esta es mi caja de metraquilato que ya tenía, donde guardo las brochas para que no les coja el polvo. Y he decidido poner estos tres módulos, porque son separados, esto es uno, esto es otro y esto es otro, uno encima del otro. Y luego este, que es lo típico que tienes encima de todo para poner los pintalabios, lo he dejado aquí aparte. Porque como podéis ver, he levantado el espejo con una caja, porque bueno, lo tengo que probar. Más que nada era para probar la altura para rollo maquillarme. Empecemos por este, va. Aquí abajo he dejado las bases, el primer y uno de los polvos que más utilizo. Estos son mis cepillitos de las cejas, que este es el que uso, que es el Brow Drama de Maybelline, si se enfoca. Ahí está. Luego, he puesto aquí todos mis pintalabios. Estos son mis favoritos, que son los de NYX. Son los Soft Matte Lip Cream, que son, bueno, yo os digo, solo uso estos y estos que tengo de MAC. O sea, esto es lo que tengo así como más a mano. Y luego aquí, pues eso, tenemos las brochas, un par de setting sprays. En el primer cajoncito tengo todo lo que son los correctores en crema e iluminadores. Aquí me he puesto las dos mini paletas de sombras, que son mis favoritas, las que uso casi siempre. Aquí tenemos todo lo que son lápices, eyeliner, sombras en stick y, bueno, o sea, básicamente lápices. Aquí tenemos diferentes máscaras. Hay algunas de estas que tengo que acabar de gastar y tirar, porque hay algunas tan secas ya. Aquí tenemos las últimas tattoo y shadow de Maybelline que me quedan. Aquí he puesto estos polvos de MAC, que son muy oscuros para mí y es lo que uso como contorno así más natural. Y mi iluminador favorito, que es el Opal. Aquí he puesto, este es el colorete que uso casi siempre, el Gerbana de Benefit. Luego tengo el NARS en el tono Cactus Flower, que es otro de mis favoritos. Y aquí tengo el otro contorno, este es el único contorno que tengo, porque lo que pasa es que es muy oscuro para mí, este solo lo uso en verano. Y otros dos coloretes. En plan muestras chiquititas que tengo del Pore Professional de Benefit y Vaselina. Aquí he puesto las brochas de viaje que tengo y el sarapuntas para los lápices. Polvos compactos para la cara y los polvos fuertes translúcidos de MAC. Y aquí hay las otras dos sombras chiquititas que tengo, el rizador de pestañas y la Beauty Blender. Y luego aquí abajo, esto es la afeitadora de Albert. Pásicamente aquí he puesto las palitas de ojo, que son enormes y no me cabían aquí arriba, pero son mis favoritas. Y ya está, ahí me ha quedado toda la colección. Ya os digo, como ahora tampoco me maquillo, pues voy a ir probando el espejo. Este espejo también es nuevo, os lo dejo abajo en la cajita de información, porque sabéis que tenía otro espejo. Que antes yo lo tenía en la habitación, lo que pasa es que ese espejo se rompió. Y al final quería algo que fuera de sobremesa, que no se tuviera que colgar en la pared ni nada, porque aquí esto no lo puedo taladrar por contrato, porque estoy de alquiler. Así que me he cogido este, que como podéis ver tiene un pie y se enchufa, y estos son las luces. Y tiene estos botoncitos aquí táctiles que puedes cambiar la intensidad de la luz y la temperatura de la luz. Es muy chulo. El único inconveniente es que en este rincón no tengo enchufes tan aquí. Así que cuando quiera maquillarme tendré que enchufarlo aquí. Eso o paso un cable por encima de la puerta y lo pongo aquí por el momento. Ya os digo, como tampoco me maquillo mucho, ya cuando vaya maquillándome voy a ir probando la distribución si me gusta. Si no, también estoy haciendo limpieza de que haya algunos productos. Por ejemplo, tengo algunos correctores que ya casi no utilizo. O por ejemplo, que están a punto de... Este está súper, súper, súper vacío. Así que cuando se me acabe, no me lo voy a comprar otra vez. Es uno de mis favoritos, me lo voy a apuntar. Pero voy a acabar de usar los otros que tengo. Y así voy a ir haciendo limpieza. Y también quiero intentar empezar a comprar maquillaje más natural. Más en plan ahí cruelty free y todas estas cosas. En plan zero waste y estas cosas que me gustan a mí, ya sabéis. Pero de momento voy a acabar con lo que tengo. Y ya a la larga ya veremos qué voy encontrando. Pues nada. ¡Aru! Vamos a comer. Sí, ¿no? Aquí. Ahora sí que... Sí, yo también empiezo a tener hambre ahora. Tenemos aquí a los chuchis. Tapita. Y en Nune. Y la vaca. Oh, pensaba que estabas durmiendo, Bella. Hola. Oh, se estira. Ha estado toda la mañana el solete. La gorda. Mira la mía. ¡Me enseñas la tripa! ¿Qué he hecho con mis gafas? Buena pregunta. Hola a todos. Buenos días. Hoy es domingo. Son ahora las dos, creo ya. Bueno, hemos empezado el día a las diez. ¿No? No sé. Sí. Pero hemos tenido una mañana súper productiva al final porque hemos salido a la terraza para hacer workout porque hoy hacía muy buen día y le he dicho al Verba, vamos a hacer workout y hemos hecho un poco de workout. Y luego nos hemos liado a limpiar. Hemos limpiado toda la terraza, hemos hecho un poco de despeje. Esto es la pinta que tiene ahora la terraza porque esto lo vamos a tirar. Hemos lavado la mesa, hemos lavado unas cortinas que tenía, unos suelos, hemos lavado hasta los perros que ahora están aquí secándose al sol. Y vamos a hacer el bermutillo aquí. Y estamos viendo cómo poner el rincón este para hacer aquí un poco el chill out y aprovechar que tenemos esto y el sofá y estos días que nos apetece más salir al solete. Hemos puesto el toldo que hacía mil que quería ponerlo y ya lo hemos puesto. Así esta zona está como más sombreadita. Y ahora tengo que ver cómo voy a poner las plantitas. Acabaré de arreglar un poco el rincón y pondremos aquí el colchón. Hola otra vez, hace mucho rato ahora que no grabo porque me habéis visto que la última hora que me he puesto a probar mi ropa y tal. He hecho limpieza de toda la ropa. He sacado de aquí toda mi ropa de verano y he reorganizado un poco el armario. Porque otra cosa que he hecho, que tenía pendiente de hacer, era revisar toda la ropa. Vale, I'm back, que se me acabó la batería. Que como os decía, he hecho limpieza tanto de la ropa de verano como de la ropa que había en Vinted. Porque había cosas que, digo, a ver, hay cosas que no están para vender, camisetas que tienen un montón de tiempo. Entonces he hecho una bolsa de ropa para donar y ahora en el paseo de la tarde me la he bajado ahí a un container de estos de ropa que hay. Y he tirado ahí las camisetas y las cuatro cosas que he dicho, vale, no hay oportunidad de venderlo. Para no estar aquí acumulando la ropa. Así que lo que he hecho ha sido mover toda la ropa, la he metido en una de las maletas que tengo grandes y la he dejado ahí guardada. Así que cuando haya que enviar algo para después, abrir la maleta, coger la cosa y volver a dejar la maleta. Porque si no estaba como todo un poco agobiante. Entonces lo que he hecho ha sido hacer un repaso a toda la ropa que tenía por aquí puesta. He vuelto a mover cosas de sitio porque ahora he sacado todos los pantaloncitos estos ya de verano. Estos son mis pantalones favoritos, son de Osho. Y entonces estos ya me los puedo empezar a poner porque son un poco más gorditos. Y a pesar de que estemos en casa voy a intentar vestirme un poco más así cómoda, pero cookie, no en plan tan de tirado, ¿no? He movido la ropa de manera que aquí tengo las prendas más largas. Veis que aquí hay el huequito y luego tengo ahí esas dos cajas, pero aquí están todos los vestidos largos. He sacado también todos los kimonos que los he puesto en una misma percha porque obviamente ahora no los voy a usar. Pero tengo aquí mi fabulosa camisa que me compré en Londres, varios kimonos. He sacado todas las faldas largas que son más de veranito como estas de aquí y así las tengo todas aquí puestas. Algún que otro vestido extra que ha salido de la parte de verano y bueno, básicamente lo he organizado aquí en plan vestidos y monos largos. Aquí tengo los vestiditos de fiesta, todo lo que son los pantalones así que no puedo doblar, o sea que no son tejanos. Todo lo que son los, no sé cómo se llaman este tipo de pantalones, pero estos así anchos cómodos de verano. Estos que son los tipo tailoring o no sé, los culottes que sabéis que me encantan, que esto es súper cómodo de llevar. Vestiditos cortitos, fresquitos, tengo varios. Tengo un poco aquí la ropa más de, las lusitas de más de trabajar, algunas cositas que también me sirven para salir de fiesta y demás. Y aquí tengo lo que es más casual, como todas las camisetas de tirantes, las básicas que llevo debajo de jerseys y algunas que eran de verano y que las he sacado ahora. Mis camisas fabulosas, como algunas así estupendas de Sailor Moon, los gatitos de la fortuna. Y bueno, las camisas random que sabéis que me encantan. Camisas de pana, de rayas, que estas son algunas de mis favoritas. Chaquetitas, americanos para trabajar. Cuando algún día tengo que volver a una oficina a trabajar, pues me podré poner esta ropa otra vez. Y nada, de tejanos he descartado un par que no me iban. Y aquí tengo algunos que me compré para el viaje a Japón, que son elásticos. Este es uno que tengo que acabar de ponerme, pero que le he quedado a dos telediarios, pero es que es muy cómodo. Y nada, he hecho un poco de limpieza también. He sacado los shorts, digamos, de verano y los he puesto ahí también. Y poco más, pues eso. He tirado, bueno, he sacado bastante ropa. Y ahora lo que pasa es que, o sea, se ve muy lleno, pero porque aquí está absolutamente toda mi ropa. Estoy muy contenta con el día de hoy. Hemos tenido un día súper productivo porque hemos arreglado toda la terraza. Hemos hecho una limpieza brutal fuera. He ordenado toda la ropa. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto el toldo, hemos limpiado. ¿Ya está? No sé, tenía la sensación de que había hecho muchas cosas. Bueno, he ordenado toda la ropa, he hecho fotos de las cosas del Vinted. Acabo de terminar de subir los anuncios al Vinted. No sé qué más he hecho. Ah, sí, hemos echado los perros, que también les tocaba. Y nada, ya está. Tampoco... Bueno, teniendo en cuenta que... A las diez y media, once, no se ha contido. Y que son ahora las ocho, o sea... También nos hemos duchado, ordenado el quesito, hemos recogido la ropa. Y de que no, nos hemos estado un buen rato en la terraza. Ah, sí, bueno, hemos estado un buen rato haciendo el vermut, disfrutando de nuestra nueva terraza. Ah, bueno, sí, limpiando también. Y de que no, nos hemos estado un buen rato. Y de que no, nos hemos estado un buen rato.